La misión investigó nueve muertes para determinar si constituían privaciones arbitrarias de la vida, de las cuales tres fueron muertes relacionadas con protestas, dos de periodistas, dos de activistas de sociedad civil y en dos casos las muertes se produjeron durante la detención. La misión pudo concluir con motivos razonables para creer que cinco de esas muertes fueran privaciones arbitrarias de la vida atribuibles a las autoridades estatales. También denunciaron que 58 personas fueron detenidas de forma arbitraria. Asimismo, el informe acusa a las autoridades nacionales de desapariciones forzosas. La misión constató que al menos 14 personas fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración atribuibles a las autoridades del Estado. Las víctimas permanecieron desaparecidas durante periodos comprendidos entre varias horas y varios días, hasta 10 días, cuando las autoridades revelaron finalmente su paradero tras haber negado primero esa información a sus familiares o abogados. Por otra parte, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas denunció que la Contraloría venezolana inhabilitó a opositores arbitrariamente. Miembros de la sociedad civil y periodistas han sido objeto de vigilancia y amenazas, así como de campañas difamatorias por parte de altos funcionarios del gobierno. Se han utilizado procedimientos penales arbitrarios en contra de personas por organizar protestas pacíficas o cuestionar públicamente a miembros del gobierno, acusándolos de delitos como incitación al odio o terrorismo. Asimismo, la Contraloría General de la República ha inhabilitado de manera selectiva y arbitraria a candidatos de los partidos de la oposición. El Consejo Nacional Electoral ha aplicado normas y prácticas que han limitado arbitrariamente el establecimiento y el funcionamiento autónomo de los partidos de la oposición. El informe detalló que los ataques contra dirigentes sindicales y de oposición se intensifican de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Por su parte, la administración de Nicolás Maduro rechazó el informe, asegurando que se utilizan los derechos humanos para provocar injerencias extranjeras. En primer lugar, esta misión impuesta utiliza aviesamente los derechos humanos como excusa para provocar injerencias políticas. Los invito a leer el capítulo 2.a del pseudoinforme, donde pretenden opinar sobre la evolución política y económica de Venezuela, incorporando entre otros elementos salariales, electorales, sociales, energéticos. Es decir, que contrariando el propio mandato que la formó, asumen capacidades omniscientes en todos los ámbitos del país, blasfemando no solo la religión, sino los objetivos mismos de este Consejo. Además, la Cancillería venezolana calificó de insólitas las acusaciones de la misión de determinación de hechos de la ONU, al tiempo que aseguró que son falsas y sin fundamentos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que en las próximas horas se instalará una comisión mixta entre este organismo y la Comisión Nacional de Primaria para discutir aspectos técnicos y logísticos del proceso opositor. Una reunión muy profesional de intercambio y se acordó instalar una comisión mixta entre el Consejo Nacional Electoral y la plataforma unitaria para comenzar a discutir a partir del día de mañana todos los aspectos técnicos que obedece, pues, en relación a un proceso electoral y con toda la logística, con toda esa parte integral que se necesita para apoyar a esta denominada plataforma unitaria que tiene un proceso interno de su primaria en los próximos días. Por su parte, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, indicó que esta reunión se produce como respuesta a la misiva entregada por el organismo el pasado 5 de junio. Hemos comparecido hoy a esta invitación y mañana también compareceremos a esa comisión mixta para precisamente tener una interlocución, un intercambio, como ya se decía, en relación con el avance ya del proceso de primaria, la fase en que se encuentra, sus elementos esenciales y la colaboración, el apoyo que pueda prestar el Consejo Nacional Electoral. Se espera que esta comisión técnica entre ambos organismos se instale a partir de las 10 de la mañana de este miércoles en una reunión pautada para realizarse en la sede del Consejo Nacional Electoral aquí en Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Irán Emejías. El récord de migrantes que cruzan a diario la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá está provocando un daño ambiental irreversible. La advertencia fue hecha el fin de semana por el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, en una visita al Darién con su par de Costa Rica, Mario Zamora. Tocará muchos años volver a que eso vuelva a su normalidad. Hay un daño y cada semana, cada día es peor. Y los números de personas que transitan, estamos hablando de más de 2.000 personas diarias que llegan y transitan hacia Panamá. La frontera natural entre los dos países de 266 kilómetros de largo y una superficie de 575.000 hectáreas se ha convertido en corredor obligado para miles de migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar sin visa a Estados Unidos a través de América Central y México. A su paso por la selva, los migrantes dejan una estela de basura. También nos impresionó mucho el deterioro de las condiciones naturales del tapón del Darién en razón del paso masivo de personas. Es decir, un escenario que no está diseñado para este tipo de usos humanos y que desde el punto de vista natural ha sido severamente afectado. En lo que va del año, unos 390.000 migrantes han ingresado a Panamá por esta selva, muchos más que en todo 2022, cuando fueron 248.000. En Ekeruce corren además grandes riesgos porque operan bandas criminales que roban, secuestran y violan. Según los datos presentados por SECODAP y la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, 326 menores de edad murieron en Venezuela entre diciembre de 2022 y julio de 2023, esto a causa de presuntas vulneraciones a su integridad. Así lo indicó el informe Somos Noticia, capítulo violencia, realizado por ambas organizaciones. La precariedad en la atención hospitalaria y los accidentes se vieron reflejados como las primeras causas mortales para la niñez en el país. Así lo explicó Carla Serrano, coordinadora de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, según los datos recabados, al menos 439 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual. Las niñas y adolescentes femeninas representan el 72.9% de los casos, mientras que los niños y adolescentes masculinos conforman el 27.1%. Fíjense que si vemos las edades, el porcentaje más grande, casi la mitad, el 48,5-49% son adolescentes entre 12 y 17 años, pero también tenemos casos de abuso sexual para niños entre 0 y 2 años, o sea, tenemos un 2%, tenemos niños entre 6 y 11, un 28% que nosotros logramos identificar. El informe reveló que la situación de violencia contra la niñez y la adolescencia en Venezuela equivale a un promedio de seis niños perjudicados al día. Además, 91.6 de los casos registran a los menores como víctimas, mientras que un 9.4% señaló a adolescentes como victimarios. Las organizaciones señalan la negligencia como principal causa de estos hechos. Estos casos son representativos a nivel nacional? No. Estos casos reflejan la totalidad de casos que ocurren en el país? No. Pero lo que sí rescatamos son las tendencias. Y estos son señales de alerta porque presumimos, y es una hipótesis, que la situación debe ser mucho más compleja y debe ser mucho más caso que lo que nosotros estamos reflejando. La negligencia vulnera el derecho a la integridad de los niños. Y esa negligencia traduce la negligencia del Estado, la negligencia de las familias y la negligencia de la sociedad. Entonces, la negligencia es un factor que nos tiene que llamar a la reflexión. Sabemos que las familias hacen esfuerzos enormes para cuidar, vigilar, custodiar, mantener a sus hijos, pero no necesariamente todas las familias lo pueden hacer. Y ahí viene la negligencia del Estado al no tener políticas, programas, servicios, para que papá y mamá sean los mejores padres. Entonces, hay una responsabilidad compartida y es un porqué ocurre en este tipo de casos. En cuanto a las lesiones no letales, se produjeron 631 casos. Por su parte, los estados con mayor cantidad de hechos violentos en el trabajo realizado por estas organizaciones fueron Anzuategui con 156 casos, Zulia con 155, Carabobo con 115 y Distrito Capital con 110. Secaudad recomienda al Estado venezolano reconocer la violencia contra niños, niñas y adolescentes como un problema de salud pública para de esta manera poder hacer políticas que fortalezcan institucionalmente el sistema de protección en el país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Es importantísimo para nosotros que nos apoyen. Estamos rebasadas con la cantidad de pacientes que llegan a la fundación. Más de 3.000 personas hemos atendido en lo que va de este año, superando esta cifra, las atenciones del año pasado y la recaudación de fondos es lo que puede hacer la diferencia entre darle una mano solidaria a una paciente y eso puede ser la diferencia también entre la vida y la muerte. Recuérdense que el cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica de la mujer venezolana y que octubre es el mes emblemático, el mes emblemático en donde se hacen mayores esfuerzos comunicacionales para llevar este mensaje de la importancia de la prevención, del diagnóstico a tiempo, del diagnóstico precoz. Así que es un llamado a todas las mujeres de que si son mayores de 35 años, se hagan su mamografía, vayan a su médico, se conozcan sus mamas y ante cualquier irregularidad vayan al médico especialista que son los mastolos. Como les dije, tengo 23 años de sobrevivencia, a la sede llegaban mujeres buscando peluca, prótesis y sostenes, hoy no van buscando eso, eso ya pasó a ser un artículo de lujo, un artículo mucho más allá de las necesidades básicas. Ahí van buscando el tamoxifeno que no consigue, la quimioterapia que le falta, los guantes, las botas, los campos quirúrgicos, porque todo eso se lo piden dentro de los hospitales. Y eso nos ha llevado a nosotros a dar un rumbo en todo lo que ha sido el timón de la organización. Y hoy por hoy estamos atendiendo a mujeres y les estamos haciendo ese acompañamiento durante todo el proceso, no solamente del diagnóstico, sino también de lo que es quimioterapia, radioterapia y cirugía. En Venezuela se sigue torturando, violando los derechos humanos y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Hay 288 presos políticos, civiles y militares. Justo en la madrugada de la presentación del informe, 10 de ellos fueron condenados en una emboscada judicial con pruebas forjadas y torturas a entre 16 y 30 años de cárcel. La misma juez que hace un mes condenó sin pruebas a seis sindicalistas a 16 años de prisión. Por eso los venezolanos estamos luchando por la justicia y la libertad para todos, las cuales no serán posibles sin democracia. Por eso hemos decidido avanzar a elegir un liderazgo unitario en unas primarias ciudadanas el próximo 22 de octubre, liderazgo que enfrentará Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024. Todos sabemos que enfrentamos un gran riesgo. Los involucrados, organizadores, candidatos, voluntarios, estamos siendo hostigados, perseguidos y hasta con detenciones arbitrarias por querer un cambio por la vía del voto. En esta hora les pedimos a los miembros del Consejo y de la misión que acompañen el proceso de primarias y que nos ayuden a que se respete el derecho al voto de los venezolanos dentro y fuera del país. Venezuela será libre. Este 26 de septiembre se realizó el acto de celebración del primer aniversario de la reapertura comercial entre Colombia y Venezuela en el Puente Internacional Simón Bolívar. En esta actividad participaron representantes de gremios en la región de frontera y desde Bogotá el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Germán Umaña, reveló el balance del intercambio comercial. Con Venezuela mantenemos una relación multilateral a instancias de la Organización Mundial del Comercio y de la LAD. Pusimos en marcha un acuerdo de alcance parcial que profundiza el comercio entre los dos países y logramos la aprobación en el Congreso de la República del Acuerdo de Transporte Internacional de Carga y Pasajeros por Carretera, que está en revisión de la Corte Constitucional. Negociamos un acuerdo de protección de inversiones, actualmente en aprobación del Congreso de la República, que nos permitirá ofrecer las garantías que requieren los inversionistas de cada país, siempre que cumplan los requisitos que exigimos en materia de sostenibilidad. La profundización del Acuerdo de Alcance Parcial Número 28, al que hace referencia el ministro, ha sido una de las iniciativas para avanzar en la reactivación, porque facilita la inclusión y ajuste de las preferencias arancelarias a 710 productos de exportación desde Colombia y a 515 para que ingresen desde Venezuela. Solo por los puentes de Norte de Santander, el comercio total, es decir, importaciones más exportaciones, alcanzó entre el 26 de septiembre del 2022 y el 31 de agosto de este año 196.8 millones de dólares. El restablecimiento de las relaciones comerciales por esta frontera ha impactado de forma positiva el desarrollo social de este territorio. En Norte de Santander y Cúcuta, la pobreza se redujo en cuatro puntos, pasando de 46.7 a 42.8%. La diversificación de rubros sí ha ido lenta. Por lo pronto, se mantienen como principales productos de intercambio baldosas, tornillos, cajas de cartón, papel higiénico, servilletas, alimentos, aceites, bobinas de acero, material ferroso, envase de vidrio colado, piedra laja al natural, entre otros relacionados. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. La comunidad universitaria exija al fiscal general que tiene que dar una respuesta ante los sucesos que está pasando un chamo de 24 años estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Es indispensable que el fiscal le dé consecuencias a estos funcionarios que remitieron contra John Allen. Es indispensable que el defensor del pueblo se acuerde que es defensor del pueblo, que es defensor también de John, que es defensor de todos los jóvenes venezolanos y se pronuncia por el caso. Es indispensable que aquí se respete el debido proceso y los derechos humanos de un chamo que lo que hace y lo que quiere es soñar con una Venezuela distinta. El estudiante de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez, habría perdido la visión en su ojo izquierdo según lo arrojado por el Servicio Forense de la Fiscalía de Venezuela, así lo informó este martes el abogado Joel García. La experticia de los médicos forenses también arrojaría que Álvarez, quien hace más de tres semanas denunciaría ser víctima de presuntas torturas por parte de la División de Patrullaje Vehicular de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, también presentaría inflamación de riñón izquierdo y lesión en una pierna. Nos preocupa la salud de John y es indispensable de que John sea no solo que se analice su condición física sino que tenga tratamiento cuanto antes porque nos preocupa que le puede pasar a John teniendo un órgano vital inflamado estando sin la visión. Como hecho relevante que ha impactado a toda América Latina, pudiéramos decir el golpe letal dado a una de las organizaciones criminales más terribles que ha conocido la sociedad venezolana en los últimos tiempos como ha sido el tren de Aragua, logrando que la sede, el lugar donde estos sujetos al margen de la ley, literalmente planificaban sus delitos, fuera totalmente desmantelado. Alguna gente quiso darle emblema o simbolismo para prácticamente referir, bueno no, el tren de Aragua estaba ya en China, en Singapur, en Japón, o sea, un poco también para a través de esta mediática dañar la imagen de Venezuela. Todo delito ocurrido en Asia, en África, en el Medio Oriente se le atribuía al tren de Aragua. Yo quiero ahora ver qué van a decir quienes promovieron esa idea, independientemente de que miembros criminales de esta banda pudieron haber estado particularmente en Colombia, Ecuador, etcétera. Por otro lado, las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela bajaron un 42% desde 2018 hasta la actualidad, así lo informó el fiscal general. A partir del año 2018, inclusive a la fecha, la disminución va por un 42%. Pasaron de 13.234 en 2018 a 7.639 en el año 2022. Igualmente, hemos logrado imputar a 2.053 personas por violaciones a derechos humanos. Hemos logrado la acusación de 2.304 involucrados y al mismo tiempo privados de libertad a 955. y a 509 personas. Panamá supera el umbral de las 400.000 personas llegadas al país a través de la selva del Darién en su viaje irregular hacia Norteamérica, un registro inédito que muestra la magnitud de una creciente crisis migratoria en América. Cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá a las que tuvo acceso la agencia EFE dan cuenta de que hasta las 6 de la mañana de este miércoles, 399.606 migrantes habían entrado en lo que va de este año al país, a un ritmo de más de 2.000 personas por día a lo largo de este mes de septiembre. Ante esta oleada, las autoridades de Panamá ya han dicho que podría llegar a medio millón el número de personas que crucen la selva este año. Alrededor del 25% del flujo migratorio este 2023 lo constituyen menores de edad, de acuerdo con los datos oficiales. Hay familias enteras en movilidad. La gran mayoría de los viajeros son sudamericanos, encabezados por unos 250.000 venezolanos, más de 45.000 ecuatorianos y 13.000 colombianos. Un 31% de la población venezolana asegura que quiere migrar del país durante los próximos 12 meses. Son parte de los datos levantados por la encuestadora Equilibrium Sende sobre la situación migratoria, socioeconómica y sociopolítica del país. Asimismo, un 54% de los venezolanos encuestados expresaron que en algún momento han pensado en migrar del país. Para que tengamos una dimensión de cuánto representa esto, estaríamos hablando de alrededor de 6.9 millones de personas que dicen que tienen planes de irse en los próximos 12 meses. Esto es una cifra, digamos, escandalosa y es algo que nos preocupa fuertemente. El 33% de los consultados valora como causas para la migración, conseguir mejores oportunidades económicas en otro país. Y un 32% aseguró que lo haría por los bajos salarios y el alto costo de la vida en Venezuela, siendo Estados Unidos y España los principales destinos para establecerse. Se mantienen las razones socioeconómicas como determinantes principales de la migración, fundamentalmente los bajos salarios, la dificultad para conseguir empleo, como principales motivos. Dependiendo de cuál sea el grupo poblacional, hay razones adicionales. Por ejemplo, en las personas de la tercera edad prevalecen las razones de reunificación familiar con los hijos y razones de salud, por ejemplo. Mientras que en los segmentos más jóvenes toman peso, temas de trabajo y estudio también. Entonces, dependiendo del grupo, hay algunos cambios. Con respecto a la actividad socioeconómica, la encuesta indicó que un 67% de la población se encuentra realizando alguna actividad laboral. De ellos, 46% asegura ser empleado y un 21% por cuenta propia. Sin embargo, el problema principal continúa siendo la remuneración. El panorama crítico sigue estando en los ingresos. Lo que tenemos es que el 50% de las personas que están trabajando tienen un ingreso de máximo 100 dólares. Entonces, ahí vemos nuevamente, digamos, cómo el panorama no ha mejorado. Y el segmento siguiente que le sigue, que es el de 101 hasta 200 dólares, ahorita no recuerdo la cifra específica, pero es alrededor de un 20%. Entonces, vemos una concentración muy importante de casi el 70% de las personas que están trabajando en ingresos que no superan los 200 dólares. Además, el estudio reveló que un 32% de los venezolanos tienen actualmente una actividad económica propia o emprendimiento, 13% de ellos como complemento a su actividad laboral. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. En otras noticias, les contamos que desde enero hasta el 20 de septiembre de este año, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela documentó unas 25 restricciones al acceso a la información. El monitoreo indicó que las vulneraciones obstaculizaron la labor informativa de 12 medios de comunicación y 61 trabajadores de la prensa. La organización recordó que tener información es un derecho a propósito del Día Internacional del Acceso Universal a la Información establecido por la UNESCO en el año 2015. Imágenes desoladoras a causa de la fuerte sequía que castiga la Amazonía brasileña. Los ríos se encuentran en sus niveles mínimos y las altas temperaturas han provocado la muerte de toneladas de peces en una laguna próxima a Manaos, la principal ciudad de la mayor selva tropical del mundo. La muerte de los peces fue provocada por la fuerte bajada de los niveles de los ríos y por las temperaturas récord que elevan la acidez de las aguas. Los peces se pudren lentamente y han atraído a cientos de garzas y patos que se alimentan con sus restos. Según la Defensa Civil de Amazonas, unas 80 mil personas están afectadas por la sequía que se prevé que será más intensa y prolongada este año debido a que el fenómeno del niño está impidiendo la formación de nubes en la región. Según el Instituto Nacional de Meteorología, en Manaos los termómetros llegaron a marcar 38,7 grados centígrados, con lo que la ciudad vivió el día más caliente del año. Las autoridades estadounidenses ratificaron la extensión y resignación del estatus de protección temporal. El periodo de inscripción iniciará este martes 3 de octubre, así lo informó el subsecretario de Política Fronteriza de Inmigración de Estados Unidos, Las personas venezolanas que han llegado después del 31 de julio, incluyendo las que están escuchando ahora y que están afuera del país, no son elegibles para este estatus de protección temporal y van a ser sujetos a las consecuencias que estamos brindando en la frontera, incluyendo ser devueltos a México. Se espera que el periodo de inscripción para aquellos que son elegibles va a comenzar este martes el 3 de octubre y que los 18 meses de protección empezarán después de esa fecha. El funcionario aseguró que quien cruce la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular y sin una base legal será expulsado o repatriado. Para las personas y familias que intentan ingresar a los Estados Unidos sin autorización y que no pueden establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos, pueden ser sujetos a ser expulsados directamente a México o repatriados a sus países. Estas consecuencias de inmigración irregular han resultado en cifras récord de personas que han sido repatriadas o devueltas a sus países o a México, incluyendo más de 253.000 personas a 152 países desde el 12 de mayo. En estas cifras incluyen más de 36.000 individuos que formaban parte de familia y más de 17.000 individuos de terceros países que fueron devueltos a México, principalmente venezolanos. Además señaló que la solicitud de una cita por la aplicación CBP-1 desde otros países es totalmente gratuita. Hemos fortalecido las consecuencias para las personas que cruzan de manera ilegal y estamos repatriando un número récord de personas desde el 12 de mayo a sus países y a México. 2. Esto seguirá siendo cierto independientemente de lo que pasa en el Congreso de los Estados Unidos este fin de semana, aunque, por supuesto, estamos alentando a nuestros socios en el Congreso a financiar completamente las operaciones del gobierno y de nuestro departamento. Por cuarto día consecutivo, un grupo de jubilados de PDVSA se mantuvieron en huelga de hambre en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo el pago de los intereses correspondientes a su fondo de pensiones. Explicaron, además, que por razones de seguridad no realizan esta actividad en los alrededores de la empresa en La Campiña, en Caracas. Sinceramente, yo necesito tener una vida en los últimos años de mi vejez, una vida digna. Manifestantes aseguraron sentir tristeza y decepción por la situación actual que atraviesan, razón por la cual exigen al Ejecutivo Nacional y a la empresa petrolera una respuesta. Porque estuve 26 años en una industria que creí que era la mejor del mundo y resulta que ven en qué condiciones estamos. No debemos ni menos que es de nosotros, que no nos ahorramos de hace, en el caso de mí, 26 años. Y ahora no. Tengo a mi papá que me está preguntando, que ahorita me llamaron. Está bien, gracias. Tiene 90 años. Él no sabe que estoy aquí. Tiene salud, ¿no? Pero a veces necesitamos llevarlo a la clínica porque por su edad, pues, y no tengo los recursos. Y entonces, te puedes imaginar cómo se sentó su papá, que no lo pudo ayudar, como no quiere. Estos trabajadores exigen el pago de 660 dólares mensuales, provenientes de los intereses de un fondo que alcanza los 2.700 dólares, según la última auditoría. Aseguran que esta situación está afectando a más de 30.000 jubilados pertenecientes a la empresa petrolera. Uno de trabajador activo le descuenta PDVSA el 3% al trabajador activo. Ella coloca el 9% para un total del 12%, que eso va a un fondo de capitalización individual, para cuando el trabajador activo se acoge a la jubilación, es precisamente para tener una vejez y una jubilación digna. Pero es todo lo contrario, como usted lo puede ver acá, que tenemos que venir a una huelga de hambre para poder exigir nuestro derecho, nuestro pago, porque ese es nuestro dinero. Jubilados han asegurado que se mantendrán realizando esta huelga de hambre en el lugar hasta las últimas consecuencias. Y afirmaron que esperan que sus reclamos sean escuchados y atendidos por la estatal petrolera. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El próximo 29 de octubre se escogerán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en Colombia. La misión de observación electoral MOE informó que se ha presentado un aumento en el número de municipios con riesgos de transhumancia electoral y violencia. El primer corredor va desde La Guajira para el norte de Santander, municipios circundantes a Cúcuta y sigue hasta el departamento de Arauca. Nos detenemos de manera particular en el departamento de Arauca porque el departamento de Arauca, como departamento, es uno de los departamentos que concentra los mayores niveles de riesgo para este proceso electoral, igual que lo hizo para el proceso electoral del año pasado. Además de la zona de frontera donde delinquen principalmente el ELN y las disidencias de la SPARC, también hay otras regiones con alertas por la presencia de otros grupos armados. Estamos hablando de los departamentos de Bichada, departamento del Meta, departamento de Bafuec, que nos queda muchísimo más fácil identificarlos como unos departamentos que habían bajado ostensiblemente los niveles de riesgo después de la refrendación del proceso de paz y que lo que hoy encontramos es una mayor intensidad, es decir, un incremento de los niveles de riesgo en esta zona debido a la presencia de las disidencias de la SPARC, de manera particular una preocupación por el Estado Mayor Central y la capacidad de afectación en estos territorios. A pesar de que los voceros de las organizaciones criminales han asegurado que no habrá interferencia en las elecciones, hay temor por los incumplimientos del ELN y la incertidumbre sobre los diálogos con las disidencias de las SPARC debido a que, aunque se espera la instalación de la mesa el 8 de octubre, las SPARC tendrían diferencias con el mecanismo de monitoreo que verificaría el eventual cese de hostilidades entre esa guerrilla y las fuerzas militares. Por lo tanto, no es seguro que comiencen las conversaciones. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.